Hola gente, ya voy tarde porque estaba haciendo un directo en Instagram Subtía la cara Estaba haciendo un directo en Instagram para toda esa gente que me sigue en Instagram Que gracias a lo del otro día que os dije que me había insultado uno de la isla de las tentaciones Que fueses a mi Instagram, que lo iba a contar por allí Que me lo pasé de bien ese día porque empecé a poner pistas en plan de Es Rubio Moreno, Rubio Pues me empezaron a seguir como 500 personas Digo, mira tú, que campaña de marketing Esta tarde en Story voy a poner ¿Qué cené ayer? Ahora, ahora te has quedado todo ahí con el rumrum Bueno, pues sígueme, ¿no? Venga, salud colegas, hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo en este maravilloso Bueno, eso ya lo quito Hola a todos, ¿qué tal estáis? Venga, aligerando que encima ya va a empezar la isla Están ya con el anteriormente Y yo me preparo para comentar Comentar Adrián, ¿te encuentras bien? No De momento no sabemos si Adrián está muerto, ¿eh? Estaba pasando un poco mal Esperemos que no, que esté vivo Aunque después de ver su TikTok Oye, tampoco ¿Quién? Qué asco, tío Los huevazos de este hombre diciendo Qué asco Como dice el refrán Haz el guarro y no mires a quién Darme cuenta No suele tener una lágrima, hermano Pero si no tiene lágrimas O sea, no te preocupes por él, de verdad No se merece ni una lágrima Y está él así ¿Lágrimas de qué? Adrián, ¿qué has sentido al ver estas imágenes? ¿Por qué las has querido ver? Muchas felicidades, Sandra Me ha gustado mucho ver a mi novia follando con otro Te agradezco la pregunta, ¿eh? Pero, Adrián Tú también has tenido impulsos Impulso Poco impulso, ¿eh? No lo he cogido con mucha fuerza Que... Todo esto ha sido un proceso Nos hemos equivocado los dos Tengo muchísimas dudas de quién está con quién Porque he visto cosas Que me hacen pensar Que siguen juntos Y cosas que me hacen pensar Que no siguen juntos Yo creo que en dos semanas Ya lo vamos a saber Porque van a grabarlo Del tres meses después O como se llame, pero Adrián Hay más imágenes para ti Y todavía tiene más imágenes Esto ya está de Barça, ¿eh? O sea... ¿Qué más van a poder hacer? No lo comprendo Le van a poner un vídeo de estos Yéndose al cine a ver Padre no hay más que uno La película de Santiago Saúl Un domingo por la tarde Mira tú, si tienen usada la cama Que van dejándose huecos Como en plan Este yo creo que aquí En esta franja Este punto de longitud Latitud Todavía no ha sido mancillado Ven para acá ¿Sabes lo que es Lo que me da más pena de todo? El final de Siempre a tu lado Hachico Con ese tío No se va ni a la vuelta De la esquina ¿No lo ve un tío sincero? Dice que no le ve sincero Yo creo que es por el mito este De los italianos Que ya van con mala fama La verdad Que luego la mayoría De los casos Sea verdad Bueno ¿Cómo está tu corazón? ¿Mi corazón? Mi corazón Se ha cansado De esperar Si alguien pide esta referencia Un beso Es muy de nicho Enfrentarse a imágenes Como estas Es muy duro Más duro que Napoli En esas imágenes Que sí que estaba duro No como tú el otro día ¿Verdad? Me encantaría que Sandra Le dijese cosas así Como para Alimentar un poco Coño Que la imparcialidad Ya aburre Convocar esta hoguera De excepción Era una decisión difícil Pero bueno Como tampoco tenía Otra cosa que hacer Porque ahora Me han quitado el Netflix Bueno esto de No poder compartir la cuenta Y eso Así que digo Bueno pues a ver Que se cuentan estos Oye Es que es imposible Sair de aquí con novia Y estos ya Se van de la hoguera Diciendo Bueno pues mañana Será otro día Vaya mierda No sé qué De verdad Qué asco Para luego ir a la isla Y tiquitiquiti Hombre no Me los conozco yo Vamos Como si les llevase viendo Once semanas Y aquí tenemos A las chicas Preparándose para la hoguera Esta por supuesto Para decir su frase Os dejo a vosotros Que la digáis Venga Eh Vale Yo soy real Y hago las cosas Porque las siento No como mi novio Que lo que está haciendo Es fingir todo el rato Y me cago en mi Seguí con tu vida Me tiemblan las piernas Hombre ¿Por qué será Que le tiemblan las piernas Eh madre? Igual tiene que ir Al piernólogo Creo que en la hoguera De excepción Lo que voy a ver Va a ser más de lo mismo Males en su línea No vas a ver más de lo mismo Hija Que esta vez Se ha llevado el amor A la piel Recordemos ese tatuaje La griega Me gustaría ver a un Manuel Que por lo menos Hable un poquito bien de mí Es que esta chica de verdad Yo a veces pienso Que les obligan a decir Algunas frases Porque es que es Absurdo ¿Cómo crees que te van a poner Unas imágenes de tu novio Diciendo No mi novia la mejor Y me quiero casar con ella No Tengo la sensación De que Alejandro Ha dado un paso más Al abismo Dice Pase lo que pase Siempre juntas Un, dos, tres Chis Un, dos, tres Chis Hago chis Y aparezco a tu lado Vale La tablet está No si quieres hija Dice la tablet está Ella se pensaba Que iba a venir Omar Montes A hacer un acústico Para ellas Por primera vez Reunirnos En esta hoguera de excepción Recordemos imágenes Que van a ver hoy Naomi de su novio Bajo las sábanas Haciendo Vete a saber tú El que La Laura El novio no está haciendo nada La Marina El novio se ha tatuado Y la otra Ya es que Bueno ¿Cómo se llama? Lidia Lo acabo de decir Sandra Ha estado mucho en el jacuzzi Él así apoyado en la esquina Y Miriam como si fuese Su cola De sireno ¿Puede ser que tengamos Que tengamos que estar juntas Para entre todas Poder afrontar lo mejor? ¿Qué? Les pregunta Sandra ¿Y vosotras por qué pensáis Que estáis aquí? ¿Por qué hemos creado Esta hoguera de emergencia? Y empieza a decir cada una Una frase Que era literalmente yo en clase Cuando el profesor Hacía alguna pregunta así Al aire Nadie respondía Y yo Eh... Fotosíntesis Simplemente porque Me daba pena Que nadie contestase al profesor Entonces yo prefería cagarla yo Para no hacerle sentir mal Porque soy una persona Muy empática y muy buena Lidia Hay imágenes de Manuel para ti Y vamos con las imágenes de Lidia Que Pintan jugosas la verdad Más para el novio Que para nosotros Por otra parte porque Me encanta que se lo diga En plan de Atrévete A que no hay huevos Miriam Hazme un chupetón Cuando entré aquí La amaba con todo mi corazón Pero tío Yo creo que estos siguen juntos Es que mucha gente me pregunta Mucha gente Mucha gente me pregunta Prácticamente el 90% de España Me pregunta Qué parejas creo que siguen juntas En la actualidad Yo diría que estos ¿No? Alguien tendrá que estar junto Tía que asco Me encanta porque van comentando Las imágenes en plan de Ala Y ahora empalmado Le estás viendo ¿Verdad? Los 10 centímetros Pero Qué cerdos todos Qué asco coño Es que Naomi Digo lo mismo de ti Que del Alex Antes comentado tus imágenes Poca vergüenza Que has visto Que te da tanto asco Su pelo Mucho meterse al jacuzzi Para la ducha No No voy No voy así Sandra Si es que yo no hago nada Absolutamente nada Y tiene razón ¿Ves? Como te digo una cosa Te digo la contraria ¿Ha hecho algo? No Absolutamente nada Nada Esta música de telenovela ¿Qué? Para vosotros ¿Es lo mismo una infidelidad De dar un beso en la boca Que de hacer un chupetón En el cuello? Pregunto, eh Abro una encuesta A esta mi querida España Extensible al resto de países Que me están viendo en este momento Ya sabemos que Le excita bastante Ya sabemos que le excita La excitación no son cuernos A no ser que venga precedida De otras cositas Fianza Justificaba todo lo que hacía Todas las frases Siempre Todas las frases Incluida lo de Petita Además todas las frases Que el novio literalmente Dice frases de cuatro palabras Miriam Es una super nena Muy sexy Se queda con esta cara Literalmente Georgina en su reality Hay imágenes de Alex Para ti ¿Quieres verla sola O con tus compañeras? Y con un Prozac Atención Bueno, pues las primeras imágenes Son bastante light Oye, son ellos dos Como te digo una cosa Te digo la contraria Fíjate en el espejo Fíjate que movimiento Movimiento sabanil Y ahora ha sido Un movimiento sabanil Más de arranca la moto ¿Sabes? No está acostumbrada a esto Supongo que se refiere A abrazar a una persona Porque a mí no me abraza Mucho durmiéndola Soy yo literal A mí no me abracéis Vamos Yo de por sí No soy demasiado cariñoso Pero ya si es Mientras duermo Le veo muy enamorado de ella Marina Tú también te has dejado llevar Esta siendo la frase De este año de Sandra Tú también te has dejado llevar De hecho es la misma Que le ha dicho al novio En la otra hoguera Que él dijo La diferencia La diferencia Que yo solo me lio con una Y ella está tonteando Con otro ahora ¿Y qué le has tatuado? Que no me he enterado Una T ¿Una Y? Atención a las caras, gente Las caras O sea, es que ¿Cómo sigues con una persona Que se ha tatuado El nombre de la persona Con la que te está poniendo Los cuernos? Es imposible Es inviable Es que no me lo esperaba Para nada No, no Ni yo Ni yo Vamos Es que estoy Estoy Que si le tengo delante A la misma Me río en su cara Es que te tiene que hacer gracia Mira ¿Te está poniendo los cuernos? Sí, pero de una forma Muy original Le ha tatuado un punto Le ha tatuado Creo que tres puntos Sí, el diseño tampoco Tres puntos, oye No ha querido probar Hacer un Banksy A mí no se me ocurre Tatuarme la inicial De nadie que conozco Una semana Ni de nadie en tu vida Bueno, igual Tu madre Tu abuelo No sé Pero mira Yo sinceramente A esas edades Si te quieres poner La inicial De tu novio De tu amante De lo que sea Ponte el abecedario entero Y vas tachando Dice que se le va a llevar Pues mira Se va a llevar una joya ¿Por qué dices que Alex Es una joya? Por esta carita sensual que tengo Por mi estilo personal Mi gusto por la moda Soy una persona simpática Agradable Amigo de mis amigos Que eso se valora mucho No te preocupes Que el día que le tenga adelante Ya va a estar bien digerido High expectations O sea Luego no vengas con Ay, que me has hecho daño No A llorar a Jerusalén Que lo esté pasando mal por mí Porque yo estoy haciendo lo que siento Y Estoy haciendo lo que siento por mí Porque lo estoy reflexionando Me gustaría que toda España Le pusiese un tensiómetro Mientras está viendo La isla de las tentaciones Para ver si alcanza Su pico más alto Cuando habla esta tía Se estaba Conteniendo Por dar una imagen Por quedar bien Mejor que tú Queda Todo el mundo Todo Punto Es que si en vez de echar mierda A su novio Dije ese Pues es que lo siento mucho Es que me he dado cuenta De que no me gusta O de que me gusta más este Tal Vale Puede llegar a ser hasta entendible Pero todo el rato Diciendo que él no es real Y que ella es muy real Y está haciendo lo que siente Es raro Porque nunca en este programa La gente siente No ponerle los cuernos a su novio ¿Eh? Mucho 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 ¿Estás hablando gallego tú? Que se indigna Porque está aquí esta Hablando gallego ¿Y tú qué hablas hija? ¿En soso? Tienen camas fuera La Lidia fijándose lo importante Ah que tienen camas fuera Ah Muy buena decoración A ver Esto es del Ikea Sandra ¿Sabes? Porque lo mío Sí que ha sido real Y le jode Y le jode mucho Más me jode a mí Ya te lo aseguro No te preocupes Más me jode a mí Me da mucha pena Porque yo sé que él a mí me quiere Pero yo no puedo estar Con una persona así ¿Y quién puede estar contigo? Pregunto yo Vamos a ver Es que no te soporto A través de una pantalla Imagínate encontrarte por la calle Por supuesto Si me la encuentro por la calle Le diré que me cae súper bien Y que ha sido la mejor De todas las ediciones Porque yo Pelota y falso El primero No es por el principio Si estamos por un curso No Es un problema Lo fuerte que me parece Esta tía Dice Laura Ay Y si está mal por mí Y tal Y dice Lady Lady no Lady Gaga no es Leire Se llama Leire Lidia Coño Dice Lidia Si está mal Es por él No por ti Hombre Porque nuestra relación Era muy buena ¿Cómo va a ser buena Si estabas tú en ella? Pregunto yo Que es una pregunta Que me ha surgido a mí ahora Laura No hay más imágenes para ti Y menos mal También te digo Porque ella se me estaba haciendo bola ¿Qué esperas ver esta noche? Creo que voy a ver A Adrián y a Keila En la cama Es exactamente lo que vas a ver Hija Un aplauso Y el juego del programa Para ti En este caso El juego del programa Pues será Un tubillo con seno Igual la lleva la máquina De tatuaje Para las habitaciones Se han tatuado todos Pues mira Si viene a la mía Yo se lo agradezco Porque sinceramente Yo me quiero tatuar todo el cuerpo Como le tienes tú Naomi Pero me pasa una cosa Y es que no me gusta gastar dinero Bueno En realidad sí me gusta Pero ya cuando el billete Ya está Si son 50 euros El billete de 50 euros No te lo voy a dar Si luego lo cambio Por algún azar del destino Y lo tengo en billetes de 5 Todo es para ti Ya me vuelvo más desprendido Madre Yo madre mía El folleteo ¿Qué folleteo hija? No ha habido ni folleteo Ni ha habido ni nada Lo van a hacer sin sábanas Ni sábanas ni cartón Madre mía Es que te lo juro Que lo veo Es que no me parece ni mi novio Te lo prometo por Dios El mío no es Vamos O sea Tú con tus movidas A mí Si lo de él es folleteo Lo tuyo es la filmografía De Nacho Vidal Así que Un puntito en la boca Estaba súper arrepentido Que ha perdido el amor De su vida Por hacer esto Coño Viene de ver tus imágenes Es que En mi vida Me hubiera enrollado con nadie Es que hubiera venido Brad Pitt Y no me hubieran No hay quien te crea Lo has aprovechado Para hacer lo que realmente Querías hacer Es mi opinión Vamos No es mi opinión Es la verdad ¿De quién está enamorado Adrián? En el ratito que yo lo vi De mí Y hoy ya de Keila No Ten en cuenta que estas imágenes Son de antes del ratito En el que tú le viste en directo ¿Crees que se ha olvidado de ti? Ayer se acuerdó de mí Luego por la noche Se le volvió a olvidar No, no, no Ayer estuvieron bailando Que me acuerdo yo Ay, ay, ay Qué falso Qué falso es ¿Pero falso de qué? Es que no entiendo La falsedad En donde reside Es que dice lo mismo Que me decía a mí Irrepetible Keilo Suárez Es que qué vergüenza también Falsedad no sé Pero un poco de crinchi Sí que joder Es que este tío Yo creo que si come las setas del jardín Te lo juro por Dios Sí que sería un contenido Que apetecería ver la verdad ¿Qué? ¿Eso no nos lo había enseñado? Tampoco había necesidad Por otra parte No va a durar mucho el vídeo Ya os lo anticipo Igual dura 30 segundos el vídeo Qué mala gente esta tía Que lo diga yo en bromas Que no le conozco de nada Vale Pero que lo diga ella Vale Acertado Bueno ¿Qué quieres hija? Que ahora nos pongan las imágenes Comentadas por el director Pues no Esta experiencia Es lo más gratificante Que he vivido en mi puta vida Se te ha visto en el baño Sí muy gratificada Efectivamente Me los ha puesto en todos lados Es una manera de justificarte Naomi ¿Cómo va la Sandra? Al dolor Ha tenido situaciones hasta Describirle a su madre Y decirle Tío tu hijo Me está poniendo los cuernos Tú lanza la pregunta ¿Sabes que tu hijo Me está poniendo los cuernos? Qué fuerte Hay que ver cómo es tu hijo Y ahí Ya la suegra alarga Naomi ¿Qué diferencia hay Entre lo que ha hecho Adrián Y lo que has hecho tú? La pregunta La pregunta ¿Por qué has dicho Que las imágenes Solo van a durar 30 segundos? Estaba enfadada ¿Quieres retirarlo? Sí Bueno Venga Lo está arreglando Muy bonito Ni estaba enamorada de mí Seguramente tengo más cuernos Que un reno Antes de venir aquí Los renos tienen 12 O sea que tampoco Seguramente tengo más Tres Chicas La hoguera de excepción Ha terminado Vamos a por lo interesante Sandra por favor Que entren los solteros Creo que eso va a ser Como al final del programa Y tal Pero Ay Estamos deseandito Deseandito El martes no dormí No te digo más Bueno y el Manuel Es que ya flipo chaval Es que flipo Aunque no se líe Hay una cosa que me da Muchísima vergüenza De ellos en TikTok Que evidentemente Por las cookies de las narices Me salen todo el rato Y eso que en TikTok No hablo De la isla de las tentaciones Pero por algún motivo Me salen todos sus vídeos Me da muchísima vergüenza Porque es como que ellos Van poniendo Vídeos así pequeños Diciendo Cuando entra el italiano Que me gusta más que mi novio Es raro Es que Da a entender que Todo esto Todo lo que hacen en el programa Es muy falso Que la mayoría de las veces Será así por supuesto Pero parece que les hace gracia Ponerle los cuernos A sus novios y tal No sé si se comprende Lo que quiero decir Ved un vídeo de ellos De TikTok De cualquiera de ellos Y ya me decís Por cierto Los chicos ya han vuelto a la casa Y están comentando Que tal la hoguera No es que ya Paso Pasamos Ese hombre que está ahí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Me acuerdo que en el primer capítulo Como que se acercó a alguien Pero luego ya Que fue de él Y lo que no estoy comprendiendo Es porque Sandra este año No ha hecho a los tentadores Les deben estar pagando una mierda Para poder pagarlos a todos Hasta el final No voy a pensar en eso O sea que él puede estar así Conmigo que con una palmera Estás llamando a Miriam Palmera ¿Por qué? ¿Por qué? Por los cocos ¿No? Ah, qué fuerte O sea he tenido la sensación De que lo veo Y digo Es que ya Es que ni me gusta Es que lo veo Y digo Tampoco creo que le haya cambiado tanto En el sentido de que Cuando le conoció esta Vale que fuese más cerrado O lo que sea Y que probablemente No grabase Esos vídeos de TikTok De No sé cuál es la canción Pero es así como si fuese De anime japonés O lo que sea Yo ya veo a esa persona Y digo No quiero unir mi camino Con el suyo He visto a anime pues Jugando al Kama Sutra Literalmente Estaba jugando pero sin dados Aunque cubilete sí que había Sí A anime no se ha cortado Ni las uñas O sea Nada de igual Qué asco de expresión ¿No? No se ha cortado Ni las uñas Me estoy imaginando Unos mejillones así Pero ya se han liado En plan Ya he visto ¿Qué? Ha sido muy doloroso verlo Están todos flipando Con que Laura Ya se haya liado Con Saúl No se lo esperaban Vaya Si se veía de venir Se veía de venir Robotizado Rajando de mí con mano ¿Verdad? Pues no me has visto a mí Rajar de ti hija No me has visto a mí Vamos No callo Veo a Alejandro Que no es el mismo 100% Entonces eso me da bastante elástica Se ha tatuado la inicial de Yalta Muy fuerte Muy fuerte La chavala se ha tatuado Tres puntos Es que un poco pringao él También te lo digo Él tatuándose La Y de Yaita Y el otro Y yo a ti que te hago Pues tres puntos No Que son muy románticos Una mía se hace un trío ya ¿Se ha hecho un trío? ¿Cómo? No pero Poco la falta Vaya exagerado Estoy diciendo que su novia Ha hecho un trío Si literalmente Cuando ha empezado a tontear Con uno El otro se ha ido En esa cama de 1,30 No Que lo que haga Es su problema No es mío ¿Sabes? Lidia hija Mueve ficha por favor Que nos estamos aburriendo Es que ella siempre tan justa Tan buena Tan leal Que aburrimiento Mira como critico una cosa Critico la otra Yo cuando critico Es porque son muy pesados Critico más la pesadez Que el poner los cuernos Porque al fin y al cabo No estoy viendo Las hermanas del convento Te quiero decir ¿Os acordáis de esa serie? Como era la canción Las hermanas del convento Tan leal Tan leal Tan leal Que antigüedad Por favor Estos se están poniendo De cachondones En la piscina Que vamos Que alguien eche unos hielos A ese agua Porque si no Se va a evaporar Y al final van a decir Coño Se ha vaciado la piscina O se llena de otras cosas Que tampoco Es cuestión aquí de hablar Napoli lleva diciendo Toda la experiencia Que quiere bañarse Bajo la lluvia Conmigo Bajo la lluvia La lluvia dorada Dices Tú la has cagado Pero ya la caga a nivel Es universal Pero claro Es que este programa Es curioso Porque si no estuviesen Dentro de él Y se pudiesen comunicar A diario Este le habría puesto Los cuernos A ella Probablemente ella Lo hubiese dejado Y entonces ella Ya se hubiese liado Con cualquiera Sin que eso fuesen cuernos Entonces ¿Se puede decir Que ella le está poniendo Los cuernos a él Habiéndose liado Con Napoli Después de ver Como él se ha liado Con Keila La eterna duda Ya Platón lo decía En su libro ¿Y tu gusto? No Me encantas Esto ya es coger manía A alguien por cogerlo Que no pasa nada Porque a mí en dos días Se me ha olvidado Su existencia O sea que Yo no soy rencoroso En absoluto Un poco Un poco loco Te veo mañana bebé Bebé Es que bebé Vale que parece Que tenga 14 años Pero no es un bebé No es un bebé Porque si no No sería legal Es que lo de llamar Bebé a tu pareja Que eres de Puerto Rico Pregunto Imagínate acostándome Con él en la cama Y apoyada aquí Y la Y Claro es que le puedes poner los cuernos A tu pareja Y luego callártelo Pero ya si te tatúas Por saber la excusa Que te inventas Claro No es una Y De que Yo es que era muy fan De yo soy Bea Y digo Yo soy Bea Oh No es que Me he encontrado Con Ylenia La de Gandía Shore Y me ha dicho No hay huevos De tatuar Tal Me deja a mí de cerdo Por ver una aguadilla ¿En serio ha dicho eso? Me deja a mí de cerdo Por ver una aguadilla Una aguadilla sin agua Que sí que hemos visto Cabezas bajar Pero No en la piscina Dice que es increíble En mi vídeo Él le daría like A ver qué haces tú Como la de ayer Y la de antes de ayer Mira que bien viene El vapor de agua Para que no se vea nada Oye Que canción tan romántica Para un programa tan poco romántico ¿Para qué quieres hablar con Manu? ¿Para qué? ¿Qué vais a hablar? Ya estamos con las aguadillas Ay que exagerada La Marina Que le deja de guarro Me he despertado Contento Así que ya está yo Es que hasta las cosas felices Las dice como si se estuviese muriendo Te lo juro Me he despertado Contento Ya también necesito un bajón Yo a veces necesito estar sola Y llorar Ya pero necesitas ponerte un poco De música triste ¿No? Una de él Un Ed Sheeran Un algo ¿No? Así ponerte a llorar De vacío Que me da igual Que me perdone o no Lo que he hecho Al final he hecho Lo que sentía Y La tía lo que quiere Es que me dé a mí Un paro cardíaco Aquí en directo Ya necesita tener un feedback De ser la mejor Vamos que con Saúl no llega Ni a comerse la suba Calla Calla Que siguen juntos Creo yo Calla Ven I can show you Incredible things Gracias un besito Para ti Persona que le pone En la música A este programa Pero esto que está siendo Está siendo súper bonito Muchas gracias De verdad No quitéis esta lista De reproducción Y más bien Tras vemos a Sandra Llegando Y eso Que ya no sé Qué coño Les va a decir Porque hija Sandra ha vuelto a la villa Y la verdad es que Es una incertidumbre constante ¿Por qué ponen a este Que es el que Menos facilidad de palabra tiene A decir lo de Cuando he visto a Sandra Como sabéis Todavía tenéis pendiente Una última conversación Vale Ha venido a hablarles Porque ya se está acabando El programa Se van a tener que volver A encontrar con sus parejas Y bueno Pues eso Y este ya está aprovechando Para montar el drama otra vez Que es que no puedo Te abrazaría ahora mismo Adrián Te abrazaría ahora mismo Pero esta mujer Es que no lo comprendo No le he visto abrazar A una tía Pero vamos Estás demostrando Que tu corazón funciona Y eso es lo más bonito Es lo que siempre me dice El cardiólogo Lo más bonito Es que tu corazón funcione Si no Deja de ser bonito Tengo muchas ganas De la hoguera final ¿No? Hombre Literalmente están trabajando Así que es normal Que este diga Oye Tengo ya ganitas De irme para mi casa A ver si me sale Alguna colaboración Volver al gimnasio Nos vemos en la hoguera ¿Vale? Vamos a ver Sandra Gracias Una hoguera trampa Porque no va a ser una hoguera Con imágenes Va a ser una hoguera Con tentadores Lo que nos gusta Lo que nos va Procedo a cenar Si os da asco Me la suda Te llevas bien con ellos ¿No? Sí Pero luego ¿Verdad que tienen detalles? Me parece que tenemos que ir ¿No? Estaba diciendo el Miguel Si me llevo bien Pero tienen detalles Como Yo creo que hablando Del resto de tentadores Por ella Naomi ¿Cómo estás? Con hambre Son las once y media Con hambre Con la que estaba ¿Y por qué crees que Alejandro Se ha tatuado esa Y? Alejandro ¿Alejandro de qué? Alex, hija Se ha liado la Sandra Que se llamará Alejandro El chaval como yo Pero Tengo la fase Que no me lo creo Luego la fase de rabia Venenosa Mantente en la segunda Es la que más nos importa ¿Y qué estás sintiendo ahora? Pues toda nuestra vida Todo lo Hoy es un día triste Hoy es invierno Total Y aunque le duela Tengo que hacer lo que sienta Porque si no Me estoy engañando a mí No, si al final me atragan todo Es que al final me muero Aquí Chicas, he venido Porque tengo una noticia Importante que daros Hay rebajas en el Bershka Pantalones cargo al 70% No sé qué laura me va a encontrar Si voy a ver más conexión Entre Saúl y ella Nunca hablan ya de David y de Elena Se fueron del programa Desaparecieron Volaron Vea lo que vea En esta hoguera de Marina Una vez enterrado Ya no te pueden volver a matar Una vez enterrado Ya no te pueden volver a matar Le han matado las aguadillas esas Espartanos ¿Cuál es nuestro oficio? ¡Aú! 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 No hay otra película por la que inspirarse Pregunto Dos rubias de pelo en pecho Buenísima Y aquí entra Napoli Con una pizza en la mano ¿Por qué entran antes los tentadores? ¿Me traes la cena? Sí Si quieres sí Pero también a los chicos Me encanta que la marca de la pizza sea Fresca Pues coño Venga Buenas noches Hostia Ve Las caras Las caras Venga Hostia Eh Me lo imaginaba tal cual No cambia en persona, ¿verdad? Es algo bonito de decir Bueno chicos Os traigo esta pizza Recordemos que él es pixero de verdad, eh Te voy a enseñar yo a hacer tortilla de patata, ¿vale? No me gusta la tortilla de patata Que no le gusta la tortilla de patata Cancelado No, no, no Team Adrian Y la poca clase que tienes, tío Eres un sinvergüenza Sinvergüenza, eh Dos palabras Y de ser cruel, vil, grosero, soez y vulgar He cambiado de opinión Ya no soy más Team Adrian, la verdad Soez, vulgar Tío, chico ¿Sabes cuál es la pizza favorita de Naomi? La cuatro quesos Moniato Moniato la he llamado, eh Eso en mi barrio es pelea Das vergüenza O sea, das vergüenza La audacia de este chico diciéndole a otra persona que da vergüenza Es para estudiar, eh ¿Está buena la pizza? Asquerosa Vaya La marca fresca Hundiéndose en el mercado después de las declaraciones de Adrian Vais a tener la oportunidad de hacerles tres preguntas Recordad que ahora los novios les hacen tres preguntas al tentador o tentadora en cuestión 30 segundos, eh Chitón Pizza pipiolo, vete a hacer más anda Date un punto Es que me da un poco de vergüenza Yo es que tengo el vergüenzómetro como bajo Naomi me ha echado de menos en algún momento en la villa No lo ha dicho con esas palabras Yo diría que no No Y el polígrafo no miente Chelo Limítate a contestar con monosílabos como te ha dicho Sandra Ya está Perdona, pero ya te digo yo que voy a justificar mi respuesta Que estoy hecho a ello de todos los exámenes que he hecho de historia Tú a callar Tú a callar Venga ¿Tienes clara la segunda pregunta? No A ver, ¿la carbonara tú cómo la haces? ¿Con nata o con huevo? Tu segunda pregunta es ¿Crees que Naomi siente algo por mí? Algo Algo es como un concepto amplio, ¿no? Vergüenza Eh... Amor No sé Si no te dan el turno Cállate Por favor, te lo pido Pero tú estás... Hijo Si no te dan el turno Esto que es el coro de la cárcel, pregunto ¿Crees que has sido sincero, Napoli? Que no me creo ni... Ni que se llame Napoli Seguro que se llama Juan Eh, Juan Ya te he pillado yo, Juan ¿Crees que te espera un maravilloso y precioso futuro? ¿Por qué habla así? ¿Pero por qué habla así? Es que esta persona yo no la comprendo, de verdad Voy a seguir cenando porque se me queda frío Como la pizza Como vuelvo ahí, duerme conmigo ¿Qué? Me lo pasó muy bien Me encantan las arrugas de Adrián Son súper simétricas Cuando sonríe hace así como... ¿Sabes? No me creo que una persona en un mes se olvide de algo Yo literalmente a los 5 segundos, eh Debo un sentimiento igual, no, pero... ¿Qué cena hoy? Pues, hijo Un bocadillo Manuel, es tu turno ¿Esa cara que ha puesto? Manuel, es tu turno y él Adelante, el soltero favorito de Lidia Que no baile, por favor Yo solo pido eso Que no baile ¿Para qué, no? He trabajado con la mano Un balón, bro Bueno, viene con el baloncito Imagino que para dar unos toques Se arriesga que no le salga bien Y quedar mal Un poco de... Miguel, Miguel, Miguel Peor que en estos no va a quedar Así que yo le animo Toma, a ver Mírale, él, eh No ha fallado, no ha fallado Está pinchado el balón Ahora te pones ahí Que te he dado un par de goles Tranquilo, campeón Me encantaría que el programa Después fuese de eso Que se levantase Alex Y le dijese Y ahora voy a meter unos goles ¿Sabes? Cinco minutos De fútbol Me parece una falta de respeto De hecho El aplaudirme Cuando entres es una falta de respeto Dilo Justo es lo que iba a decir yo O sea El chico estaba andando Y estos Y ahora hablan de falta de respeto Falta de respeto La de vuestros padres Cuando estuvieron Cuando estamos en la piscina Estamos así de cerquita ¿También sientes lo mismo? Muy cerca no estáis Te lo garantizo Me encanta porque siempre van de chulos Así de... Y con mi novia No te vas a comer un colín No sé qué Luego llega la hogar A final les ponen las imágenes Y empiezan ¿Pero por qué me has hecho esto? ¿De verdad? ¿Por qué? O sea, tú no me das ningún miedo Crack Pero qué vergüenza estoy pasando De verdad Hay masculinidades Que yo no comprendo La de estos concretamente No Pero sinceramente No porque ella no haya querido Vamos, es que no me he entrado Ni de la pregunta que ha hecho Pero seguro que está diciendo la verdad ¿Tienes clara la segunda pregunta? Sí ¿Lidia ha tirado la toalla conmigo? A ver, a ver Sí Y te la matís ahora Bueno Matiza, matiza A día de hoy Lidia sigue hablando de mí En Villaparaíso Sí Del grano que te había salido aquí Concretamente Que tenía ganas de explotar Le dijo Sí Gracias Miguel Porque aprecio tu sinceridad Se te ve un hombre de valores Pero bueno ¿Esto es verdad? ¿Es pa' mearse o no es pa' mearse? Por las imágenes que ya ha visto Pienso que ya no... Cuidado, cuidado Cuidado qué Cuidado qué Pero, a ver No coarte su libertad de expresión Padre Manuel Perdona todos mis pecados Porque cuando salga de aquí Con Lidia en la Fera de Mara No podrás Se ha antiguado ¿Podéis ir en paz? Demos gracias Al mojón ¿Quién crees que es el soltero favorito de Marina? Por Miguel de Agujero De verdad Que por mucho que repitas esa broma Es que no le va a hacer gracia Absolutamente a nadie No ha habido una persona en España Y hay 47 millones Que hayan esbozado Un leve atisbo de sonrisa Al oírte decir Miguel de Agujero Es que no... Ahí viene Miguel a comprarte la maleta A ver qué pasa Este de momento no trae atrezzo Viene con lo puesto ¿Quién es el friki? ¿Quién es el friki que se ha comido las babas de otro? Pero si no se ha pesado, hijo No se ha comido las babas de nadie Yo sé que ha sido real Y ya lo he hecho pecho, chaval No, pecho no costilla concretamente Siempre te podrás poner una O ¿Una O? Una O de yo Solo piensa en ti Qué bien traído eso, eh Su mente Marina ya se ha cansado de los columpios Marina lo que quiere es venirse conmigo a la Feria de Málaga A esa Feria de Málaga tengo que ir yo también Vamos a ver Va a estar ahí todo el salseillo La cosa buena Conoces perfectamente al novio de Marina No, no le ponía cara Claro, es que este ni siquiera estuvo el primer día cuando se presentaron, eh Por eso ha preguntado cuando ha llegado A ver, ¿Quién es el que se ha tatuado? Porque por lo que sea Pues tampoco el chaval lo va enseñando No le debe enorgullecer demasiado Y al cuarto día ya estaba tú ¿Al cuarto día? ¿Al cuarto día no? ¿Al cuarto día no? Cuarto y medio ¿Eh? Que por la mañana Desayuné cebolla Marina, ¿se ha sentido culpable en algún momento de su actitud conmigo? Yo aquí digo una cosa Pero luego soy una persona que evita totalmente el conflicto Por tanto, les diría Y te quiero a ti, eh De verdad que tú le caes bien Por mí no siente nada, seguro Así que nada, no te preocupes por mitad No me estoy enterando de ninguna pregunta Pero vamos, que son siempre igual ¿Me quiere mi novia? No ¿Te ve con ella fuera de aquí? Sí Alex, ¿quieres decirle algo más a Miguel tú? Nada, que por ahí tenía la salida Pues yo por joder solo me salía por el otro lado Luego no sabré llegar a la villa Pero quedo de un bien Que te vaya bien Que vaya a ti bien, Miguel de agujeros Soy el que tapa los agujeros ¡Olé! Mira, me ha parecido una orangutada Pero él ha cerrado la boca Y yo solo por dejar de escuchar esa puta mierda Adrián, ¿qué estás haciendo? Estaba comiendo un trozo que tenía mucha hambre ya Para la próxima edición Que lleven palomitas o algo Para que no se desnutra los mil pobres Puede ser que estuviese lo cierto yo Que estabas en lo cierto Que Marina no entró enamorada de mí Pero si tú fuiste el que le puso los cuernos primero Que Marina tardó bastante más Creo Y encima me dice que él tapó agujeros Pero de momento Aquí no ha tapado ninguno Te ha tapado a ti la boca y punto, se acabó Venga Alejandro, es tu turno ¿Cómo estás? Vamos con Alejandro Una persona sensata A ver qué dice el Saúl Porque yo le veo un poco Pan sin sal Ya empieza mal Será la moda Pero no comprendo Un lado de la camisa por fuera Y otro por dentro A ver, es que esto tampoco hace falta No voy a defender lo indefendible Estas mierdas de aplaudir ¿Para qué? ¿No eras tú el que querías irte de actor a Hollywood? Y por eso estás aquí Sí, ella conmigo ¿Es que querían ser los dos actores de Hollywood? También te digo Hijo, empieza por España, ¿no? Primero empieza por localia Y luego ya vas viendo A ver si llegas a la peliculilla Con Jerry Ferraniston No quieres estar con un tío sedentario como tú Que solo interesa gimnasio Eso es lo que te ha contado ella Yo de Laura no me creo absolutamente nada Así que A topísimo con Alejandro ¿Ha pensado en mi Laura en algún momento en la estancia? Al principio sí Sí, en lo poco real que estaba siendo Matiza ¿Era de si o no? Bueno, pues yo tengo que recalcar eso ¿Sí o no? Sí Tipo test A o B No hay opción C De las dos son correctas Gracias Pues tu tercera y última pregunta es ¿Se arrepiente Laura de haberte besado? ¿Qué se ha arrepentido? Qué mal encaminados van, eh No Me lo creo He visto la conexión que han tenido al final ellos Al menos el chaval dice Me lo creo, me lo creo Cualquier otro hubiese dicho Es mentira y mi novio me quiere En ocho meses que lleva en Madrid Solo las lleva al Rey León Y después Que no las lleva al retiro, vamos Que tiene una obsesión con el retiro La niña Aquí yo creo que has actuado De una manera muy forzada Forzada En ningún momento Ya estamos Ya le ha comido la cabeza la otra, eh Literal y metafóricamente quiero decir Es una persona que tengo metas Quiero ir a Hollywood Y intentarse de actor Ir a Los Ángeles Es que no Es que A ver Que yo sí que a tope Con que la gente sueñe alto y tal Pero ¿A cuántos actores de Hollywood Conoces que hayan empezado Por la isla de las tentaciones? Oscar El que se lió con Andrea La primera edición ¿Tú crees que está en Hollywood? ¿O está en Segovia? Pregunto, eh Vuestra última hoguera juntos Vamos chavales Vamos, eh Espartanos Quiero daros las gracias Por la entereza mostrada Gracias Por escribirme esa canción También gracias a ti, eh Que ha sido un gran apoyo para nosotros No, no, claro Los chicos que van a decir Sandra, ha sido lo más importante para nosotros Nos has apoyado en los momentos de bajón Tacata Que le pregunten a las chicas A ver si han sentido lo mismo Porque Y se ha acabado la hoguera de los chicos Vamos con la de las chicas A ver qué es lo que pasa No, sin antes ponernos la canción de Ana Mena Reglamentaria Es una hoguera que va a ser distinta Porque yo se lo he notado en el tono a Sandra Como psicoanalizan las personas la Lidia, eh Creo que las únicas que ya se pueden sorprender Sois Lidia y Laura Lidia y Laura Abrázame fuerte Lidia y Laura Cómo me gusta meter por medio los minutos musicales, eh Que ya sé que os encanta Una de vuestras partes favoritas del vídeo Es cuando canto algo Y la primera en llegar va a ser Keila Que el otro día yo no comprendía Por qué aparecía ella Si no había nadie más Pero claro Han cambiado la dinámica un poco este año Buenas noches, Keila Un poco de rabia sí que le tiene que estar dando El llegar así con su pose de diva Y que no haya nadie, eso ¿Tienes ganas de ver a Naomi? Muchísimas, la verdad Que ahora es miopeya, eh No veo un Cristo Como en la villa está todo cerca ¿Las gafas en honor a ella? Sí, un poco, creo que eso lo merece Ah, no, que lleva las gafas como homenaje A Naomi La montura suena un poco de Harry Potter Pero bueno Las caras, las caras, venga Hola Sandra No sabía que esto era una reunión de tarantula ¿En serio? ¿Pero la semana que viene no se acaba esto? Estás muy enamorada de él Tonteando con el otro fuera Eh, cuidado con la información Eso lo sabíamos todos, eh Yo no, pero bueno ¿Quién es Marina? Es que Alex me ha hablado tan poco de ella De... Pfff, maldita Llega el momento de elegir vuestra cita final O sea, que no se acaba la semana que viene, vamos Que queda otra gala, por lo menos Aparte de la del tres meses después Os doy las gracias Porque os habéis atrevido Ya se va a poner a llorar la Sandra, eh Qué sensiblonas la tía Bienvenido a la hoguera final Y yo creo que vamos a tener la primera hoguera Que va a ser la de estos dos Y la semana que viene Spoiler nos cortarán en ese momento Como si lo estuviese viendo, vamos Y ahora ponen supervivientes Que es que no sé ni quién está este año, sinceramente Sabéis quién no está Yo en este vídeo Muchas gracias por haber visto este comentando La isla de las tentaciones No sé qué... ¿Cuántos? La gala 12 era, ¿no? La 11, bueno Dale al like Sígueme en las redes sociales Recuerda que voy a ser el influencer más importante del mundo Y estaría bien que Alguien más me apoyase En eso... En esta misión Básicamente porque si no me apoya nadie Voy a ser un influencer un poco triste ¿El mayor influencer del mundo? Dos seguidores Suscríbete al canal Recuerda que tengo otro canal Mucho más bonito que este En el que hago vídeos Que me los curro No como estos Que estoy yo viendo la televisión Y diciendo Ah, mira, se ha cagado Ah, caca culo, pedo, pi Que también me encanta la caca culo, pedo, pi Pero... Lo tienes en la cajita de descripción Un beso para ti Para toda tu familia Nos vemos en el siguiente Adiós amigos Goodbye my friends Sí, a la banda Que con la banda Todo va bien Me dan espacios Chao